Esperemos que os guste. Gracias por venir. Todas las casas son ojos que resplandecen la fecha. Todas las casas son ojos que resplandecen la fecha. Todas las casas son ojos que resplandecen la fecha. ¡Gracias! 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 Toda la hora calentada se trajo Dice sufrido Y me dice tu pueblo Tu pueblo desdichado Entre el monte y el río Con hambre y con dolores Quieren luchar solo Estás esperando a mí Con aquello amor Pequeña blano rojo de trigo Tengo una gran lucha La vida se le va a durar Pero vendrás conmigo Pero vendrás conmigo Pero vendrás conmigo Pero vendrás conmigo Dice sufrido Dice sufrido Como entre mis manos te resbalas O como te deslizas Edad mía Que burros pasos traes O muerte fría Pues con callado Lo pierdo no lo igualas Feroz de tierra El débil muro escala En quien lo van a jude En tus espías Más ya mi corazón Del postre del día Atiende el vuelo Sin mirar A las alas O condición mortal O dura suerte Que no puedo querer Vivir mañana No puedo querer Vivir mañana Sin la pensión De procurar Mi muerte Y en cualquier instante De la vida humana Es nueva ejecución Con que me advierten Es nueva ejecución Con que me advierten Cuán rágil es Cuán misera y cuán banal De la vida humana Con que me adornen De la vida humana De la vida humana De la vida humana De la vida humana No puedo querer vivir mañana. No puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. A mi del instante de la vida humana es nueva ejecución que me entiende.